Salía al terreno de juego el Deportivo Merlo para recibir a la crema Atlético de Rafaela que recordemos viene siendo una campaña fantástica jugando como visitante pero 5 minutos del primer periodo el colombiano blanco asiste bien y Ramiro López con esa definición cruzada adelantaba al Deportivo Merlo en el amanecer del partido le costaba mucho todo a la crema y esta de Cariñano fue la única aproximación que tuvo en la primera etapa todo se complicó cuando a los 25 minutos Alexis Nicolás Castro se va expulsado por el árbitro Mauro Gianini que en el arranque del segundo tiempo también le mostró la tarjeta roja a Leonel García y posteriormente a los 68 minutos en esta acción concretamente al volante central de la crema Walter Serrano que se quedaba con dos jugadores menos a partir de allí y en los últimos minutos fundamentalmente como vemos en las imágenes el equipo de De La Riva pudo aumentar diferencias Atlético perdió, Atlético jugó mal pero ahora es jueves cuando reciba a Chacaritas Juniors tendrá revancha esto decía respecto a la derrota Lucas Alfredo Bobaglio que terminó lesionándose y dejando su equipo con 9 hombres en los últimos minutos nosotros jugamos mucho tiempo con desventaja numérica, hoy por hoy se hace muy difícil revertir una historia cuando se plantea así, así que posiblemente Merlo haya justificado la victoria